Cuando será que estoy contigo frente a frente Y al calor de tus besos decirte que te amo Ser dueño de tus labios y al besarme enloquecer Y alcanzar esa dicha que quieren arrebatarnos No perdamos el tiempo en cartas y razones Yo sé que tú me quieres aunque muchos se oponen No importa que intervengan con tal que tú me quieras No podrán derribar el amor de dos corazones No importa que intervengan con tal que tú me quieras No podrán derribar el amor de dos corazones ¡Nelson Gómez! Lo que se ve no se gusta ¡Ah, güey! Sé que muchos te dicen que yo no te merezco Diles que pa' quererme no hace falta dinero No pierdo la esperanza de que tarde o temprano Podamos demostrarles que muchos nos amamos No perdamos el tiempo en cartas y razones Yo sé que tú me quieres aunque muchos se oponen No importa que intervengan con tal que tú me quieras No podrán derribar el amor de dos corazones No importa que intervengan con tal que tú me quieras No podrán derribar el amor de dos corazones 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 Gracias por ver el video.